Hola queridos amigos de Televí, bienvenidos a este reto cuaresmal, hoy el evangelio nos habla una expresión de Jesús que dice no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento, entonces ¿cuál es la ley de Dios? los diez mandamientos, diez, ni uno más ni uno menos y el Señor no ha venido a sustituirlos ni a derogarlos, no, ha venido para ayudarnos a darle cumplimiento y los diez mandamientos tienen su razón de ser, porque le recuerdo que el Señor le entregó los mandamientos al pueblo israelí después de que los liberó de Egipto, en Egipto ellos estuvieron esclavos, oprimidos, estuvieron sometidos a toda clase de vejámenes y el Señor suscitó a un hombre, Moisés y Moisés fue el encargado de liberar al pueblo israelita de esa esclavitud del faraón, de esa esclavitud de Egipto y Moisés es llamado por el Señor a lo alto del monte Sinaí y en el monte Sinaí el Señor le entrega las tablas de la ley, los diez mandamientos por una razón, para que se los entregara al pueblo y les dijeran, ustedes antes eran esclavos, ahora les doy diez recomendaciones para que no sigan siendo más esclavos ya no de un Egipto, ya no de un territorio como tal, sino del pecado, el peor de los opresores por tanto los diez mandamientos no son una carga pesada, no es algo asfixiante, desafortunadamente los hemos visto como algo negativo como un gran no, no hagas, no se puede, no, no nos miremos nunca a esa manera, los mandamientos hay que verlos en el sentido positivo porque están hechos para que vivamos en la libertad, es un gran sí, los mandamientos son un gran sí un sí al amor de Dios, un sí al respeto del nombre de Dios, un sí a las invitaciones que el Señor nos hace para santificar sus fiestas un sí a la familia, un sí al amor a los padres, a los hermanos, un sí a la vida, un sí al amor puro, fiel un sí a la honestidad, un sí a la verdad, un sí al respeto por la pareja de la otra persona un sí a la generosidad, no a la codicia, no a la envidia, mejor dicho, no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran y haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran, por eso los mandamientos son un gran sí a Dios ¿para qué? para que podamos vivir no solamente en la cuaresma, sino siempre en la libertad de los hijos de Dios ¿dónde está la novedad? la novedad es que antes se podían ver los mandamientos como una carga, como algo asfixiante pero el Señor viene a colocarles el tinte del amor, por ejemplo, el tercer mandamiento nos dice santificar las fiestas y alguien podría entonces decir, ay santificar las fiestas, ir a misa todos los domingos que pereza, si yo no tengo motivación, si yo no tengo ánimo y yo voy obligado, voy a regañadientes ahí no estamos haciendo nada por el contrario, si yo me doy cuenta lo que es la Eucaristía esa invitación que el Señor me está haciendo para alimentarme de su palabra para alimentarme de su cuerpo y de su sangre, para darme paz, para darme fortaleza, para darme luz para poder vivir lo cotidiano de la vida, si yo veo ese mandamiento, la ley de Dios de esa manera y esa invitación que el Señor me hace, entonces ya no veré la Eucaristía del día domingo como una obligación pesada que tengo que ir porque si no cometo pecado mortal sino como la aceptación de una invitación amorosa que el Señor me hace para alimentarme de él no solamente de su palabra, sino también de su cuerpo, sangre, alma y divinidad por eso nunca, mis hermanos, veamos los mandamientos como un no sino como un gran sí, para vivir en la libertad de los hijos de Dios les invito entonces para que hagamos una tareita a partir de ese evangelio los mandamientos, una guía perfecta para hacer una buena confesión repásalos y allí harás un excelente examen de conciencia Dios te bendiga